Cuatro miembros de una misma familia fueron asesinados a tiros la madrugada de hoy por una supuesta banda compuesta por tres haitianos, en un hecho ocurrido en la comunidad Taminilla del municipio Partido, en la provincia de Dajabón. Los fallecidos fueron identificados como Carmelina Cabreja, de 49 años de edad, y su esposo Papito Medina, así como también un hijo suyo identificado como Daniel Medina y otro joven que había llegado de visita a la residencia, mientras que durante el ataque resultó herido de bala en un ojo el joven Richard López, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud de Santiago Rodríguez. Estamos desamparados completamente, él era privado a los niños, una familia completa que quería ir, no se sabe quién, supuestamente, no podemos decir, o sea, no tenemos dudas todavía de nadie, pero son casos que son lamentables por aquí, por estos campos, que no se había visto aquí. Yo me siento mal, triste, yo me siento, yo creo que yo no voy a aguantar esto, yo no lo voy a aguantar porque esa era mi hija y mis hijos, y esa gente buena, esa era un santo vestido, esa hija mía era una madre mía. Me siento totalmente indignado porque la muchacha era primera hermana mía y eso me ha conmovido mucho. Estoy que no tengo ni palabras para expresar ahora mismo lo que siento, pero me siento muy indignado y este caso totalmente ya estamos y creemos que ya las cosas no se le pueden dejar a las autoridades, ya hay que tomar cárter en el asunto, hacer uno mismo y tomar venganza a uno mismo porque la cosa no puede seguir así. Hasta el lugar del hecho llegaron las autoridades del DICRIN y el Ministerio Público, quienes procedieron a hacer las investigaciones y el levantamiento de los cuerpos de la familia, los cuales estaban dispersos en distinta parte de la propiedad con disparos en la cabeza. Según narraron algunos familiares y residentes de la zona, los delincuentes haitianos que presuntamente cometieron el hecho, fueron vistos por un ganadero a quien amenazaron en momentos en que huían con varias armas en las manos. Tres haitianos fueron, yo no los vi pero hay gente que los vieron, que son haitianos y están todavía en la zona, andan por aquí dando vueltas. Ante el horrendo crimen que ha dejado consternado a todos los habitantes de esta comunidad, esto piden a las autoridades que investiguen la situación ya que no es la primera vez que ocurren estos hechos lamentables en la zona. Es la información que tenemos desde la comunidad Aminilla, en el municipio de Partido para CDN, Ramón Medina.